MISIÓN 22 DE RED DEAD REDEMPTION 2 Así que no debe de pasar nada, pero eso sí, creo que tienen que empacar todo e irse a otro lado Y creo que eso sería lo que tenemos que hacer ahora en esta misión, veo que ya todo está empacado ¿Dónde estás? ¿Esto estábamos bajando? Se convirtió en un montón de asesinadores, quiero decirlo No hemos tenido la delusión de ser nada más que un montón de asesinadores Nos estamos tratando de sobrevivir, Hosea No tenemos una decisión Esto va a acabar de pronto ¡Gracias por eso, Will! Constipado como usual So, ¿estamos moviendo? Sí, Micah me dijo de un lugar que podemos caer bajo Mira aquí Deberi Creek, dijo él Ok Quizás tú y Charles podemos ir mirar, mirar a todos los que encuentras Antes que toda la gente nos move in, mirando tan conspicuoso ¿Y cómo vamos a hacer eso? No sé Empecemos a danzar Parece que me convirtió en un hermano de Dios Tú me convirtió en un hijo Te preocupes porque me preocupes Nosotros estamos iguales Charles, vayamos conmigo Tenemos algo que hacer Bien, esto puede esperar ¿Estamos adelante? ¿De dónde vamos a ir? Find a nuevo lugar para la camp Estamos agregando y avanzando ¿De nuevo? Tenemos que ¡Muy rápido! Ya hemos detido nuestro destino demasiado Antes de ese malo que hicimos en Valentine Ah, eso no sonó bien Uy, mató mucho la ley Mató mucho la corna Mató mucho la corna Deberían saber dónde estamos ahora ¿De dónde vamos a ir a la zona? Sí Un área llamada Dewberry Creek El Dutch nos desea darlo un mirad Cuidado, asegúrate que es claro Y un buen lugar para ir a la zona A la hora Solo conocí en un parques meses Pero la forma que él habla Nunca pensé que había visto uno para ir a la zona Si Sí Y sé que ahora No hay nadie que ir a la zona Hay más de nosotros para eso Y no hay manera que el Dutch va a esconderse en una caja en algún lugar. Hold up un segundo. Vamos, tenemos que estar juntos. Ahora, como yo estaba diciendo, va contra todo lo que se stande para. No, eso sería admitir que no hay nada más que los criminales. Que nosotros somos. No tienes que decirme. Entonces, ¿dónde termina? ¿Dónde termina? Espera un segundo. Creo que eso debe ser lo que antes, la caja de la caja de la caja. Parece muy abierto. Sí, es lo que hace. No es seguro que sea el mejor en la caja. Bueno, vamos a ver. Vamos a mirar. Hey, veo algo ahí. ¿Ves? Alguien en la caja ahí. He's been shot. Parece que el problema se ha llegado aquí antes. You could make up for us. Hmm. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Alright, Charles, let's go take a look. De seguro debido de haber sido Una de las 7 bandas Que hay en el juego en total Si hay 7 bandas Una es realmente sanguinaria Y creo que Caníbal también No me acuerdo el nombre ahora Pero me enfrenté muchas veces a ellos Y están más o menos cerca de los pantanos Alrededor de St. Denis Los Morphe Brood creo que se llaman It's okay It's okay You can come out of there You okay? You don't mean you no harm He said Are you okay? ¿Sprichensi dolch? ¿Es German? No Now go on Get out of here Go We need the land Go Get the hell out of here They took off Faza Who did? Men Last night Where? Where did they take them? Ain't no business of ours I don't even speak their language You ain't as tough and dense as all that Come on, Arthur The girl was pointing this way Let's see if we can pick up a trail There Tracks Come on I don't see nothing Hoof marks This way What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted men We got Pinkertons braiding down our necks We should be moving cam Not running off on some wild goose chase Come on, Arthur That's not how you are Well I think this is the right way Give me a second Okay Looks like they go down this way Nah, I was saying something Oh, yeah Oh, yeah Maybe you don't know me as well as you think you do So What happened with those Pinkertons, anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us Offered me freedom if I turned Dutch yet They picked the wrong man there Wait a second Just want to look closer here Ah Continues along the shore here Anyway, you were saying? We should have moved right then if you asked me Bastards told me they killed Mac Said it right in front of Jack That kid It's gonna be tough for him Yeah But he has more folk looking out for him Than most of the rest of us had growing up John said he was going back to the auction yard To collect the money for those sheep He'd be a damn idiot Going anywhere near that town right now You reckoned he'd be able to slip in and out Oh, well If it's John's idea It must be a good one Hey, what is it with you and him? Well He disappeared on us for a while When Jack was ribbed Hold up Let me check this They carry on along this trail It's like I was talking about When Jack was real young A long while A year of war He did? And we was Family, you know Guess I still ain't fully forgiven him for that There's a camp up ahead Be careful Seems deserted Let's take a look Where is this guy? I don't know But you know something? This is a better camp spot than back there Much easier to defend Maybe This looks like our feather, Charles I see three coming this way You Get the hell away from him Why the hell are you dragging us into this, Charles? Ah, hell no You ain't being our ransom That old him? Doesn't look like it Why the hell are you going to kill me? I don't know Why the hell are you going to kill me? Pero listo Ya está Well, that's them dealt with You get them untied I'll see what they've left behind for us Here, drüben It's okay I'm getting you out of here Yeah, okay Hey, you ain't there a second Charles Go find Dutch Get the caravan to divert here This spot should work for us I agree So, back to what you were saying All right Come on I'll take you back to your family Has my family sent you? So, can I come with you? Ha de ser horrible Llegar a un país Y no saber un pomo el idioma Pero Seguro por su vestimenta Creo que son ricos Y les vale un huevo Pero deberían de aprender el idioma La concha de la lora O sea Puede pasar estas cosas ¿Qué, por favor? Those men Back there Why did they take you? Geld Money Meiner familia Gehörde ane goldmine Sie wollen löse geld aprassen How did someone even come off With them words Sie bring mich to me Familie Vielen dank Wie haben Sie sie gefunden? Look I'm sorry, friend I can barely speak English Esperen Tienen minas de oro Podría sacar algo, ¿no? Igual me puede bajar el honor Si es que les llego a robar Pero Podrían regalarme algo No sé A la loli No, 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 no Quizá una barrita de oro Schatz Andrés 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 Ich hab gedacht, du seist tot Beinah wärst du gewesen Meine Lieblinge Meine Herz Allerliebst Oh, wie wunderbar Sie sind ein großer Mann Ja Ein großer Mann Ja, wirklich Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben Now get out of here This place ain't safe Get out of here Ja, ja, alles klar Ramos Ich hab was für Sie Einen Moment Dankeschön Thank you Vielen Dank, herzlichen Dank Guess it was a pleasure Ja You were right Oh, this place Oh, it'll be perfect for us Hello, Arthur Dutch Miss Grimshaw Mr. Pearson Put everyone to work Make this place a home Well, I don't know where the hell we are But we are going to make the best of it De plata? Bueno, pero terminé el capítulo 2 Y eso es genial A ver ¿En qué fallé? Seguro era Llevar Completa La misión Con al menos Un 80% De precisión Bueno, lleva El cautivo Con su familia En un minuto Y 40 segundos Lo típico Me regaló Una barra de oro ¿Saben qué voy a hacer? La voy a donar Al campamento Voy a comprar Mejoras Las cuales No voy a utilizar En la puta vida Como el resto De los jugadores Lo único Que voy a conseguir Es un logro pedorro Ahí Del Rockstar Social Club Pero no importa Estoy en el capítulo 3 Se me han abierto Muchas oportunidades O eso creo Bueno, voy a dejar el video Hasta aquí Espero que les haya gustado Si es así No se olviden De darle al like Y consideren suscribirse Si es que me ven Por primera vez Tienen mis redes sociales Abajo si quieren echar un ojo Sin nada más que añadir Nos vemos ¡Suscríbete al canal!